¿Cómo Angeli podría estar sufriendo luego de descubrir que una nueva mujer está interesada en José Emilio, su José Emilio? ¿Crees tú que esta mujer pueda recibir algún indicio de saber que José Emilio está dispuesto a amarla? No te puedes perder tu telenovela favorita de vivir de amor en punto de las 4 y media de la tarde en Vivian Exclusiva por Canal de las Estrellas. Recuerda suscribirte a este canal, activando la campana de las notificaciones, soy tu amigo El Flaco y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y que estés muy pero muy bien. Hasta la próxima.